La entrega de este presente para que lo haga extensivo y como reconocimiento a la labor de Canar Rural con sus 20 años bien cumplidos. Cuando me contaron la primera vez que se iba a organizar Rosganglio, ¿qué es eso? Y son unas firmas consignatarias, creo que eran 7 en las que entonces se van a juntar. A mí me causó gracia. Para que dos argentinos nos pongamos de acuerdo es una hazaña. Dije 7, en un mes se está matando, soy 10. Gracias por ver el video. ¿Cómo no voy a rematar si esta es una gran pasión? 43 y 3, 43, 43 y 3 por todo va. 4, 3 por 1, 1, 2, 43 y va. 43 pesos el kilo y vendí. ¿Nada por nadie seguro que no? 20, 40, 60, 80, 44 y 4. El kilo es Rosganglio, vamos en vivo y en directo por Canar Rural y vamos a poner en marcha este remate especial. Es un honor para nosotros. Nosotros es una grata circunstancia de que hoy el Rosgar nos esté acompañando en este recinto histórico. ¡Suscríbete al canal!